La compañera Yanexi Terry Gutiérrez, a propósito de las medidas, me surge una duda, vicegobernadora, con el objetivo de limitar la movilidad de las personas, hay un grupo de entidades que mantienen vitalidad. Por ejemplo, trabajadores de la radio que viven en el reparto Las Caobas, pero tienen que viajar hasta el centro de la ciudad. ¿Cómo se identifica, cómo sabe que verdaderamente esa persona va a trabajar a la radio? El trabajador de El Alba que vive en Rosa la Vallamesa, los trabajadores nuestros acá del telecentro que viven, por ejemplo, en El Valle o en La Unión, gastronomía que tiene trabajadores que viven en un extremo o en el otro y tienen que venir al centro de la ciudad. ¿Cómo se organiza esta temática para que verdaderamente esté en la calle el que necesariamente tiene que salir a la calle? Sí, primeramente, buenas tardes a nuestro primer secretario, a usted, Yunel, los demás compañeros y compañeras presentes en el estudio y a nuestro querido pueblo de Granma. Bueno, esta responsabilidad se le ha otorgado al cuadro administrativo de la entidad. Tiene que emitir un documento donde certifique que esa persona va a tener el movimiento de que se trate y hacia dónde va a ir, cuál va a ser ese movimiento y además lo hemos responsabilizado con el uso adecuado de ese documento. Si usted se tiene que mover entre una comunidad y otra, ya no son tres ni cuatro, es ese movimiento limitado en función del trabajo. Hablaba de todo el movimiento del personal, es decir, trabajadores y otro personal administrativo, en función de procesos que son vitales, los que están directos a la producción. El personal de oficina, que incluso sus labores se pueden garantizar a distancia o en un horario escalonado, no va a tener permanencia en el centro de trabajo. Y queremos llamar la atención en la necesidad de que haya disciplina. Si a usted como trabajador se le está permitiendo trabajar desde su vivienda, es para que esté en la casa, no es para que esté cometiendo indisciplina, salga innecesariamente. Asimismo, tenemos un grupo de madres, padres y tutores que se han acogido algunas garantías laborales y salariales porque no tienen quien le cuide a su hijo menor de edad. Pero ese hijo menor de edad es para que tenga la protección de la familia. No es para que usted esté exponiendo todos los días al menor, teniéndolo en una cola, dando paseos, visitando familiares, porque ya se ha hablado de la alta incidencia que ha tenido también la pandemia en las edades pediátricas. Y lamentablemente, aunque no han sido muchos casos, pero uno solo representa conmoción y un dolor inmenso, hemos tenido que lamentar la pérdida de niños durante esta pandemia y su azote en el país. En otro orden de cosas, explicarle a nuestra población que, bueno, a partir del complejo escenario epidemiológico que se ha descrito en este espacio por las propias autoridades sanitarias y que igualmente las precisiones meridianas que ha hecho nuestro primer secretario, bajo la conducción de nuestro gobernador, todos los cuadros de sistema de gobierno, hemos estado trabajando en las últimas horas en la conciliación de cada una de estas medidas con los cuadros responsables de su aplicación, para que ciertamente cada medida aporte la efectividad que se está requiriendo en este momento para que disminuya la movilidad innecesaria de nuestra población y con ello nosotros ponerle freno al incremento sostenido que hemos tenido de los casos confirmados y también de los casos sospechosos en los últimos días. Hacía referencia ya nuestro primer secretario que por indicación de nuestro gobernador se ha decidido la activación del puesto de dirección del grupo temporal de trabajo con vitalidad 24 horas en la sede del gobierno provincial para poder hacer un ejercicio cotidiano de la dirección, realizar las conciliaciones, emitir todos los autorizos que correspondan y también estar haciendo evaluaciones de otros temas que por estos días en medio de la pandemia también están coexistiendo y que requieren una atención y un seguimiento sistemático por parte del gobierno. Y también se han emitido una serie de indicaciones, también lo refería nuestro primer secretario, por nuestro gobernador dirigidos a las estructuras de gobierno en los municipios, de las cuales haré referencia breve a dos de ellas por su contenido que deben ser de dominio de nuestra población, porque además esclarece cuáles son los pasos, los mecanismos que se deben correr para cualquier autorización u otra inquietud que le pueda surgir a la población. La primera de ellas relacionada con organizar y activar el puesto de dirección del grupo temporal de trabajo municipal para el enfrentamiento a la COVID, significando que debe funcionar y tener vitalidad las 24 horas del día a partir de este lunes 12 de julio desde las 7 de la mañana, con turnos rotativos de 12 horas, definir un local en la sede del gobierno de cada municipio, cerca de las principales autoridades para que haya rapidez y agilidad en la toma de decisiones, garantizar la comunicación con el puesto de dirección provincial, las administraciones, la población y los puntos de cierre. Nosotros le hemos insistido a los cuadros de los territorios que hay que divulgar los números telefónicos e incluso el próximo lunes vamos a dar la posibilidad de que se conozcan también a través de nuestros medios masivos de comunicación y ante cualquier inquietud, pues que la población pueda dirigirse hasta estos puestos de dirección. Y la segunda de estas indicaciones hace referencia al mecanismo para las solicitudes de traslado hacia otros municipios y provincias. En este sentido, nuestro gobernador indica recepcionar en el puesto de dirección municipal y provincial, según sea el caso, las solicitudes de la población y también de entidades administrativas de traslado dentro del municipio, entre municipios y hacia otras provincias, todos los días en el horario, desde las 7 y 38 de la mañana y hasta las 12 del día. Las solicitudes de traslado dentro del propio municipio se autorizan por el Grupo Temporal de Trabajo Municipal y se validan con la firma del Intendente Municipal. Y estas autorizaciones cumplirán, como se ha insistido, también por nuestro primer secretario, estrictamente todos los protocolos aprobados. Las solicitudes de traslado fuera del municipio y de la provincia se van a autorizar por el Grupo Temporal Provincial con la firma de nuestro gobernador y también cumpliendo todos los protocolos aprobados. E informar al puesto de dirección provincial todos los días hasta las 12, todos estos casos que están requiriendo autorización de traslado entre municipios y hacia otras provincias, por supuesto. A partir de que los puestos de dirección, tanto en provincia como en municipios, van a tener una vitalidad de 24 horas, se puede presentar una emergencia en cualquier horario, igualmente por los canales correspondientes se hacen las consultas y se toma la decisión. Finalmente, nosotros insistir en que en este combate que estamos librando hace mucho tiempo y que ahora tenemos que arreciarlo, un combate por la vida, un combate contra la muerte, no somos unos y otros, todos formamos parte de un equipo de trabajo, incluida nuestra población. Por tanto, cada uno de nosotros tiene que reconocer la responsabilidad individual en el cumplimiento de cada una de estas medidas. Cada uno de nosotros tiene que ser su propio inspector, su propio policía. No podemos acudir a cumplir una medida, estoy distraído, violando una de las medidas y rápido. Entonces, si viene el inspector, me subo el nasobuco, si viene el inspector, guardo distancia, pero es que cada uno de nosotros tiene que ser, reitero, su propio inspector, porque al final es responsabilidad nuestra, individual, de cada uno de nosotros cuidar nuestras vidas, la de nuestra familia y en el caso nuestro, por supuesto, la alta responsabilidad que tenemos en la protección de la vida de todas y cada una de las personas de nuestra provincia. Por tanto, ese combate tenemos que librarlo con mucha disciplina, con mucha responsabilidad, con la participación y no tenemos duda, como ha insistido nuestro secretario, de que podemos lograr que la provincia no se nos complique epidemiológicamente mucho más de la situación que en este momento estamos presentando. Muchísimas gracias, vicegobernadora, por toda esta explicación. Llegan dudas, criterios de la población, preguntas acerca de los temas que han sido abordados en este programa a propósito de...